En la ciudad del Alto se ha encontrado en horas de la madrugada, lamentablemente, un otro menor de 12 años, inducido por otros adultos, en este caso uno de 41 años y otro de 25 años, quienes estaban, reitero, generando esta conducta observable, pues consumir bebidas alcohólicas en ese horario y además por una circunstancia muy específica de irresponsabilidad ante un menor, o a un menor en este caso, se ha encontrado en esa característica deplorable, que en principio se ha hecho la contención de este menor, que viviría en algún caso como circunstancia de boceador eventual y complementariamente estos adultos estarían generándole ese circuito de inducirles a conductas inadecuadas, como es el consumo de bebidas alcohólicas, ha significado que estos dos tengan que ser aprendidos, puestos a conocimiento de la fiscalía y se está esperando lo que determina la autoridad jurisdiccional, se les atribuye también el delito de corrupción de niña adolescente y con todos estos antecedentes, la reflexión a la ciudadanía de tener cuidado con esta población que es vulnerable en razón de estas circunstancias que pueden desenrasar. Estamos hablando de la zona 16 de julio, donde en proximidad a un cajero estaban haciendo consumir bebidas alcohólicas en este menor y estos ciudadanos también y obviamente esa conducta informal es observable y ha sido detectada por la policía y ha sido puesta al conocimiento de la fiscalía.